Llegamos con mucha expectativa el 15 de abril para observar a Unión y Banfield por el presente de los dos equipos y por lo que vienen mostrando a lo largo del campeonato. Dos equipos que siempre tienen en la cabeza el arco de enfrente, que desde el minuto uno lo van a buscar, pero en este caso no pudieron convertir. Es alguna de las falencias que precisamente tienen estos dos equipos. Todo lo que generan y la poca efectividad. Es verdad que en el equipo de Leo Madelon hoy había más modificaciones que nunca. Y por primera vez iba a probar con Gamba y con Rianio. No le dio la oportunidad a Soldano, que venía de convertir dos goles. Probablemente se le termine criticando esto a Leo Madelon, aunque cumplió Rianio en el partido de presentación y jugando de titular. Y Sio Simeone del otro lado es quien tuvo en Banfield las mayores oportunidades y no las pudo concretar. Dos o tres situaciones por lado en un partido realmente muy parejo, donde valoraban las virtudes del rival. Y es por eso que me parece que se respetaron demasiado. Sabiendo que los dos equipos podían lastimar en cualquier momento, nos quedamos con la ilusión de ver goles. Fue un 0 a 0 entretenido, parejo, pero que nos dejó gusto a poco. Malcorra fue una de las figuras del partido. No tuvo un buen arbitraje Ariel Penel. Un penal clarito de Bettini, una infracción también a favor de Banfield. Cerca del área un mano a mano que iba a quedar sobre el minuto final y que no cobró. Y en definitiva no cerró un buen arbitraje. Una mala noche. Triberio, uno de los destacados. Los dos números 5, Martínez por el lado de Unión. Y Nico Domingo para rescatar en Banfield. Y también el marcador central que reemplazó a Leo Sánchez. Hablamos de Fleita, tuvieron una buena noche. 0 a 0 nos vamos en esta noche fresca aquí en la ciudad de Santa Fe. Esperemos la próxima que nos entreguen. Seguramente lo harán estos dos equipos una mayor cantidad o por lo menos algunos goles, cosa que quedó pendiente hoy.